Ya, entonces, simplemente para recordar la anterior, ya habíamos empezado a ver esta idea de las distribuciones muestrales, más como un concepto, esto me interesa más que todo que ustedes lo entiendan, qué es lo que está pasando por detrás, para ver ya después enfocarnos más en la parte de la distribución normal, que ahí sí hay algunos cálculos que tenemos que hacer. Habíamos dicho que, por ejemplo, si nosotros imaginamos una población de 20 y tomamos muestras de tamaño 4, por decir, habían 4,845 muestras posibles, eso finalmente si nosotros, de cada una de esas muestras posibles que teníamos en este conjunto, cada una de las muestras posibles, si veíamos cada una de las muestras posibles, voy a mostrar las primeras, por decir, 20 muestras posibles, había muchas muestras posibles, es como todo el universo de las muestras posibles, de esas muestras posibles nosotros podíamos haber obtenido la media de cada media, la media de cada muestra posible, están todas las medias, y pasa algo interesante, si nosotros dibujamos esas medias, las dibujamos en un gráfico, como en una curva o en un histograma, si lo dibujamos en un histograma, empieza a tener una forma de campana, y sobre esta, sobre esta gráfica de barras, nosotros lo, sobre este histograma, tratamos de dibujar una curva, la curva se vería más o menos de este estilo, donde justamente en el centro de la curva, está el promedio poblacional, está el promedio poblacional, y este es un fenómeno que ocurren con las muestras posibles, nosotros en la práctica, nosotros en la práctica, tenemos acceso únicamente a una muestra, y la población, digamos, no es que tenemos acceso a las 4815, como en el curso ahora, si yo quiero sacar una muestra, si yo quiero sacar una muestra de los que están conectados, digamos, tenemos 30 estudiantes conectados ahora, si yo quisiera sacar una muestra de los 30, una muestra de cinco estudiantes, lo que me dice el muestreo es que esos cinco estudiantes, esa muestra va a ser única ahora, porque no puedo sacar todas las muestras posibles, sino solamente quiero una muestra para analizar, pero lo interesante de esa muestra que voy a analizar es que esa muestra va a generar un espectro, si yo analizar todas las muestras posibles, esa muestra que yo voy a obtener, seguramente estará dentro de esta distribución, dentro de esta distribución de campana, es como en este caso, si yo estoy viendo este vector Y, eran los 20 casos, si yo saco una única muestra, una única muestra de este Y, tamaño 4, una única muestra, de las 4815, que tal si yo saco una sola muestra, esta es la muestra que me acaba de salir, la 25, 20, 40, 10, la 25, 20, 40, 10, entonces tengo mi muestra que acaba de salir, que es esta, 25, 20, 40, 10, esta es mi muestra, que tal si ahora a mi muestra yo le saco el promedio, el promedio de mi muestra, pues de 23, 75, y ahora que tal si yo dibujo esa muestra en la curva, voy a dibujar para ver donde ha caído y va a salir de color azul, no? Ahí, por ejemplo, ha caído mi muestra, la muestra que acaba de salir, el verdadero valor de la población de estos 20 datos estaba cerca del 40, no? Que es la línea roja, la muestra que acabo de sacar, que es esta línea azul, es 23, 75 y ha caído más o menos a la izquierda, no? Por mi, a la izquierda, pero sigue estando dentro de la curva, si se dan cuenta, no? Sigue estando dentro de la curva, uno podría pensar que es una mala muestra, pensando que el promedio que saca es de 23 y el promedio real es de 40, no? Podría sacar otra muestra, no? Voy a ver esto, mover un poquito, para que veamos, diferentes ejercicios, esto, por ejemplo, puedo sacar otra muestra, esta muestra ahora es 10, 50, 55, 45, otra muestra distinta, digamos que esta sale, yo la analizo, la media de esta muestra justamente está en 40, la dibujo, y ahora la segunda muestra que he sacado, está acá en 40, es casi perfecto, no? Está casi al lado del valor poblacional, puedo sacar otra muestra, 55, 50, 35, 55, saco su media, su media es 48, 75, calculo, lo dibujo, y esta tercera muestra salió un poquito más hacia la derecha, puedo seguir haciendo este ejercicio una y otra vez, no? Esta muestra es 40, 75, no? Sale ahí al lado, puedo hacer esto otra vez, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra, otra, otra muestra, ahí por ejemplo, no? Si notan, lo que debería pasar es que la mayor cantidad de muestras que pase, van a estar principalmente rodeando al valor de la media, no? En el centro de esta curva, eso va a empezar a pasar si yo voy haciendo esto muchas veces, si van a salir muestras que estén en las colas, pero hay algo casi seguro, que siempre van a salir las muestras y van a haber muy pocos casos de muestras que salgan en las colas, pero siempre estas rectas que están saliendo van a estar dentro de estas curvas, van a estar dentro de esta curva, por qué? Porque la curva está, nos está dibujando justamente el comportamiento de todas las muestras posibles, el comportamiento de todas las muestras posibles, y eso es lo interesante, por eso es importante estudiar a esta curva, no? Que representa el comportamiento de todas las muestras posibles, ya? Así que ya con esa, con esa idea, digamos, no? Con esa idea, voy a volver a hacerlo esto para que veamos, y esto lo voy a repetir unas, unas 20 veces, para que vean las salidas que van mostrándose, no? Ahí está por ejemplo, no? Si se repite 20 veces, si yo repitiera esto incluso hasta 100 veces, debería haber cada vez más líneas alrededor de la línea roja, por ejemplo, no? Si esto yo repito mil veces, cada vez debería estar más ceñido alrededor de la línea roja, no? Pero esa es la idea, no? Que es lo interesante del muestreo, por más que yo analice una sola muestra, por más que yo analice una sola muestra, una población muy grande, ese valor de la muestra va a estar siempre contenido en esta curva, uno, y dos, es muy probable que ese valor esté cerca del valor real, no? De la línea roja, es muy probable que eso suceda, y a medida de que la población crece, no? En este caso una población chiquita de 20, si la población crece y es una población, no sé, de un millón de personas, de mil personas, no? Ya es más grande, y la misma muestra crece, esto, esto converge mucho más rápido, esto, esto es mucho más evidente, si quisieran sacar, por decir, una muestra de, de los estudiantes de la carrera de trabajo social, digamos, que por decir, son unos dos mil, tres mil estudiantes, quieren sacar una muestra de 50 estudiantes y lo hacen de forma aleatoria, es muy probable que esa muestra sea suficiente para representar a todos los estudiantes, lo mismo pasa con Bolivia, por ejemplo, para tener una representación de toda la población en Bolivia, y si uno reparte bien la muestra, no? En todo el territorio nacional, urbano, rural, una muestra de mil hogares podría ser suficiente para decir algo respecto al global, digamos, decir algo respecto al comportamiento de toda la población, y eso es lo interesante del muestreo, no? Que nos está, nos va a ir garantizando ese comportamiento, ¿ya? Ahora, nos vamos, vamos a poner el foco de interés en esta, en esta curva, en esta curva, esta curva tiene un nombre muy particular y es la distribución normal, esta se llama la distribución normal, la distribución normal, la distribución normal es una distribución, distribución de probabilidad, probabilidad, tiene, tiene un uso muy importante en diferentes, diferentes áreas de la estadística, áreas de la estadística, de la estadística, tiene, tiene, tiene algunas características, algunas características importantes, tiene algunas características, ¿no? Tiene algunas características relevantes, vamos a poner, relevantes, en términos de su forma, esa es la forma de una distribución normal, esa es la forma de una distribución normal, y tiene algunas características bien interesantes, primero, su centro, su centro, es el promedio, su centro es el promedio de los datos, su centro es el promedio de los datos, el centro de esta justamente es el promedio de las medias muestrales, por eso nosotros dibujamos la línea roja, exactamente su centro es el promedio de las, de los datos, de los datos, segundo, la de su desviación estándar, ¿no? O su, está bien, su, su, su varianza, o, está bien, ¿no? Es como recordando parte de, 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 del capítulo 1, si recuerdan, había medidas de tendencia central, como la media, y también teníamos medidas de dispersión, como la desviación estándar, por ejemplo, o la desviación típica también, que la llaman, en nuestro caso, desviación estándar, digamos, ¿no? Su desviación, eh, desviación estándar, define, la, eh, define la forma de la campana, campana, mientras más pequeña, mientras más pequeña, mientras más pequeña, la curva se, la curva se, se, se cierra, ¿no? O sea, chica, ¿no? La curva se achica, se achica, o se cierra, ¿no? Se cierra, se cierra alrededor del promedio, del promedio, y mientras más grande, la curva se abre, ¿no? Se abre. Para entender esto, es muy fácil, voy a mostrarles una paginita, que tengo acá, con la distribución normal, por ejemplo, ¿no? Y, aquí es, este es, este es bien interesante, aunque, ahora aquí hay varias distribuciones normales, la que les voy a mostrar es, este. Este es, por ejemplo, una distribución normal, ¿no? Como les había dicho, es, tiene esa, esa curvatura, y, tal vez esto no es tan importante ahora, bueno, eso sí, en esta curva, en esta distribución normal, por ejemplo, su centro está en cero, ¿no? Su centro está en el cero, y el sigma, que es la desviación estándar, controla justamente la forma de la campana. Mientras yo la voy, la voy a volver más pequeña, ¿no? 0.8, 0.4, 0.2, lo que pasa es que la curva se va achicando alrededor del, de su promedio. Si yo la vuelvo más grande, la curva se va abriendo, ¿no? Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, ¿no? Entonces, la desviación estándar nos marca justamente eso, que, que tiene total sentido, pensando que, si recuerdan, la desviación estándar es una medida de dispersión, nos dice cuán, cuán dispersa está la información. Obviamente, si esto está más, si la desviación estándar es más grande, significa que la curva tiene que cubrir más espacio, porque la dispersión es grande. Pero si el sigma va cayendo, la dispersión es más pequeña, estamos diciendo, significa que la curva encierra, o los datos que están dentro de la curva, se concentran cada vez más alrededor del promedio, y son más, son más parecidos, digamos, ¿no? Son, tenemos más control, ¿no? Hay menos datos que, que varían en ese, en ese contorno. Eso es lo importante de la desviación estándar en el caso de la normal. Otro punto relevante de la normal es que es simétrica, es simétrica alrededor del promedio. Es simétrica alrededor del promedio. ¿Esto qué significa? Que el promedio es como un espejo, ¿no? Un espejo que, a partir de la línea, la parte izquierda y la parte derecha son prácticamente iguales, ¿no? Son como un reflejo de ellas. Aquí podemos verlo igual en la otra. A partir del promedio, este lado con este lado son exactamente iguales. A eso le llamamos simetría. Es simétrico alrededor del promedio. Ya, esta es un, esta es una característica. Ahora, para, para obtener, obtener los valores, obtener las probabilidades, probabilidades de una, de una distribución normal, distribución normal, se usa, ¿no? O se recurre, se recurre a tablas, a tablas de la distribución normal. Tablas de la distribución normal. O aplicaciones, o aplicaciones, softwares, software estadístico. Hay varias formas de tener los valores de probabilidad de una distribución normal, ¿no? Eso justo ahora, hoy vamos a aprender. Lo que se hacía antes era utilizar tablas, ¿no? Como las que les he pasado en el Telegram hace un rato. Es una tabla de una distribución normal. Pero también existe, ya con, con la tecnología, a veces es mucho, mucho más fácil encontrar aplicaciones. O softwares estadísticos que nos ayuden justamente a, a encontrar esos valores. Así que, ahí hay varias alternativas, ¿no? Nosotros vamos a aprender esto de las tablas. Y vamos a ver algunas aplicaciones web que les va a ayudar fácilmente a calcular estos, estos valores, ¿no? Y, cuando, ahí, ahí, como, como notación, cuando usamos tablas, ¿no? Cuando usamos tablas, usamos, usamos tablas y, bueno, en general voy a poner esto, no necesariamente cuando usamos tablas, ¿no? En general, en general para, en general para calcular, calcular las probabilidades, las probabilidades, se trabaja con la distribución normal estándar. A ver, hay dos tipos de normales. Una es la normal que está acá, por ejemplo. Bueno, ni siquiera está, a ver, y, nuestro grafiquito. Esta es una normal cualquiera, digamos, ¿no? Una normal, no estándar, digamos, una normal cualquiera. Una normal cualquiera tiene su centro en algún promedio, en este caso en 39.15, su propia desviación estándar. Y hay otras normales, que es la normal estándar, que tiene una característica particular. Su centro está en cero, y su desviación estándar es igual a 1. Esta es la distribución normal estándar. Su centro en cero, y su desviación estándar en 1. Aquí en esta otra página lo mismo, ¿no? Su centro en cero, y su desviación estándar en 1. Esto es lo que se conoce como la distribución normal estándar. La distribución normal estándar. Normal estándar, ¿no? Para trabajar con la distribución normal, en este caso, por ejemplo, casi siempre vamos a tener que llevar los datos hacia una normal estándar, ¿no? Ese proceso se llama estandarización. Entonces, al trabajar, ¿no? Al trabajar, trabajar con datos normales, ¿no? Con datos de una normal, para obtener las probabilidades, las probabilidades, se debe, se debe, se debe pasar o transformar, o se debe transformar, o se debe estandarizar los datos, estandarizar los datos. Este es un proceso común que existe en la estadística para trabajar con la normal, ¿no? Si tengo estos datos y yo los quiero, quiero sacar algunas probabilidades, tengo que estandarizar los datos. ¿Qué es el proceso de estandarización? ¿Qué es el proceso de estandarización? El proceso de estandarización es bien sencillo. Voy a, voy a, aquí vamos a, vamos a suponer, ¿no? Suponer, suponer que una variable cualquiera, digamos, x, que puede ser la variable acá de las, las edades, las notas, digamos, ¿no? Cualquiera, x, digamos que esta se distribuye normal, ¿no? Estamos diciendo que se distribuye normal. Con su media en 39.15, ¿no? Que era la media de nuestro vector y. La media de nuestro vector y, o la media también de nuestro, esta media, ¿no? Su media con 39.15. Y desviación estándar de 7.5, digamos, ¿no? Con su media de 39.15. Y su desviación estándar, en este caso es su sigma, igual a 7.5, ¿no? Estoy diciendo que tengo una variable x, ¿no? Suponer que, a ver, para que vea mejor esto. Tenemos una variable de este estilo, ¿no? Normalmente la notación es esta. Nuestra variable se distribuye de tipo normal, con media 39.15 y desviación de 7.5. Que es esta curva, no es este dibujo. Cuando nosotros queremos estandarizar esta, ¿no? Para estandarizar x, lo único que se hace es una transformación, ¿no? Para estandarizar x, se sigue. Pues bien, voy a crear una nueva variable que se llama z. Z, lo único que hace sobre cada una de las variables x, sobre cada una de las variables x, es, al valor x, le vamos a restar su promedio, y le vamos a dividir entre su desviación estándar. Eso va a hacer que esta variable z, así, esta variable z se distribuye como una normal. Esta ya es una normal estándar, con media en 0, y varianza igual a 1. Esta ya es una normal estándar. Basta con que yo haga esto sobre los datos, la convierto directamente en una normal estándar. Es lo que dice la teoría, ¿no? En mi caso, es más sencillo porque, lo que yo podría hacer acá en el programita es, a la variable y, que son todas las medias muestrales, dice que le tengo que, dividir, o le tengo que restar su promedio. Voy a restar su promedio, y a esto, yo le tengo que dividir su desviación estándar, ¿no? Del y, y. Y esos son los valores que resultan, por ejemplo, ¿no? Aquí están los valores que resultan. ¿Ahora qué tal si yo a esto, ¿no? Le llamo z, dice, yo le llamo z, y hago la misma, hago el mismo dibujo sobre esta z, ¿no? Hago el mismo dibujo sobre este z. Y de z, y van a ver el cambio. Ahí está, por ejemplo. Estoy haciendo el mismo dibujito de antes, pero sobre la variable z, que es, cada variable y, le he estado sobre, le he quitado su media, y le he dividido ante su desviación estándar. El resultado ha sido esta distribución ahora. Que justo es, una distribución que tiene su centro en cero, y tiene su, su respectiva desviación estándar en uno, digamos, ¿no? Cuando la desviación estándar es uno, cuando la desviación estándar es uno, y estamos en una normal, esta normal estándar, casi las colas finales, ¿no? La cola inferior y la cola superior, ¿no? Casi el límite de la cola, ¿no? Está cerca del 3. Si notan, aquí está cerca del 3, del menos 3 en este caso, y en este caso del 3. Esa es una particularidad, de la normal estándar. Si volvemos a este gráfico, por ejemplo, van a ver que acá, ¿no? La cola, en el menos 3, que es este valorcito de acá, y empieza a caer, ¿no? Y está casi muy cerca de la línea horizontal. Va a suceder lo mismo al otro lado, cerca del 3, y empieza a caer, ¿no? Esa es la particularidad, de una distribución normal, con sigma igual a 1, con desviación estándar igual a 1. O sea, ahí estamos en una distribución normal, ¿no? ¿Cómo llegamos a una distribución normal estándar? Estandarizando, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya. Entonces, para que se entienda mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Podemos pensar, ¿no? La estatura de un grupo de personas, ¿no? De un grupo de personas, la estatura, la estatura, la estatura de un grupo de personas, se distribuye, se distribuye normal, se distribuye normal, estamos diciendo que la estatura de las personas, de un grupo de personas, se distribuye normal, con media, ¿no? Con media de 165 centímetros, digamos, ¿no? Con una media de 165 centímetros, y una desviación, y una desviación de 15 centímetros, digamos. Estamos diciendo que hay una población que tiene en particular una estatura que se distribuye de tipo normal, con una media de 165, y una desviación de 15 centímetros. Entonces, estoy dando ya algunos parámetros iniciales, ¿no? Una población con una media de 165, y una desviación de 15. Imaginarse, ¿no? Aquí en este gráfico, les voy a mostrar, una media de 165, y una desviación estándar de 15. ¿No? Este es más o menos el dibujo de esa normal. Media de 165, y desviación estándar de 15. Que tiene más o menos sentido, digamos, pensando que, ¿no? Aunque 15 tal vez es muy alto, le voy a bajar un poquito, en vez de que sea 10. ¿No? Y una desviación de 10, una desviación estándar de 10. Lo voy a bajar a 10. Esta es la distribución ahora de esa población, ¿no? La mayoría ronda a 165, por decir, ¿no? Más o menos. Hay población que está por, muy poca población, pero que tiene una estatura tal vez de 135 a 145, y también poca población de 185 a 195, ¿no? Un metro, casi dos metros, digamos, ¿no? Acá. Pues es el comportamiento de esa población, dice, ¿no? De los datos de la estatura de esa población. ¿Qué es lo que se pide en estos casos, ¿no? ¿Cuál será, cuál será la probabilidad de que una persona al azar, no? De que una persona, ¿cuál será la probabilidad de que una persona, persona elegida al azar, elegida al azar, esta población, esta población, mida, ahí vamos a poner algunos ejercicios, ¿no? Imaginemos que tenemos esta población, sabemos que se distribuye normal, y yo selecciono a una de esas personas, ¿no? Selecciono a una de esas personas. La idea sería calcular la probabilidad de que esa persona mida más de 1,80, por ejemplo. Mida más de 1,80. Mida más de 1,80. Otra probabilidad que mida menos de 1,50, no menos de un metro y medio. Otra probabilidad podría ser, ¿cuál la probabilidad de que esa persona se encuentre entre 1,60 y 1,70, por ejemplo? Mida entre 1,60 y 1,70. Esas tres probabilidades podríamos pedir, ¿no? Podríamos pedir, para entender un poco cómo se utiliza esta distribución normal. Tal vez hasta acá alguna pregunta, duda, comentario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? La probabilidad es una medida de incertidumbre. Y la probabilidad siempre es menor a 1, ¿no? La probabilidad de algo está entre 0 y 1. La probabilidad de algo está entre 0 y 1. En estadística, el concepto de probabilidad dentro de estas curvas, dentro de estas curvas, dentro de estas curvas, ¿no? El concepto de probabilidad está vinculado con el concepto de área. Está vinculado con el concepto de área. Estas tres pedazos, estas tres áreas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la estadística respecto a la probabilidad en estas curvas? Yo estoy diciendo que los datos son normales. Eso significa que tiene que haber... ¿Cómo es una distribución de probabilidad? Explica un fenómeno, como han visto en el caso de las distribuciones de las medias. Esto explica un fenómeno interesante. Y lo que nos dice es que la probabilidad de esta curva se encuentra en el área debajo de la curva, ¿no? En esta área que está acá. Siempre, siempre, el área debajo de esta curva tiene que ser igual a la unidad, a 1. Porque es una probabilidad. Por eso acá, por ejemplo, en este ejemplo, están estos tres pedazos de áreas. Y que si ustedes van sumando, ¿no? Esta área de acá roja dice que vale 0.13. Esta área verde vale 0.6. Y esta área vale 0.27. Eso está marcando al menos estos dos casos, ¿no? Y dependiendo lo que yo utilice, ¿no? Dependiendo lo que yo utilice, podría ir moviendo algunas cosas, ¿no? Podría irme hasta acá, o bueno, podría irme hasta este punto y activar esta otra. Pasa algo bien interesante, que por ejemplo, ¿no? Si yo me centro en el medio, el área de la izquierda es igual a 0.5, el área de la derecha es igual a 0.5. Por el principio de simetría, ¿no? Por el principio de simetría. Entonces yo podría moverme de diferentes formas en estos casos, ¿no? Y empezar un poco a mirar, digamos, cómo se comporta. Pero lo importante es que el área de esto vale 1. Y esa es la idea de la probabilidad. Entonces cuando yo pido estas probabilidades, finalmente estoy esperando un número, sea menor a 1, que me den una idea de cuán probable es. Si esto lo multiplican por 100, podríamos pensar como en una especie de porcentaje, digamos. 50% del área está acá, 30% acá, 20% acá. Uno podría pensar en esa idea también. Pero finalmente todo tiene que estar debajo de 1, ¿no? Debajo de 1. Debajo de la unidad. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos eso para calcular estas probabilidades? Lo que estamos pidiendo en el primer caso es la probabilidad de que la estatura, ¿no? Aquí puedo poner, ¿no? La solución, solución de esto. Pasa por el primero, ¿no? Podemos decir que x sea x la estatura, digamos. No sea, sea x, ¿no? Esta variable x la estatura. Sea x la estatura. Esta x nos dice que es una normal, ¿no? Esta x nos dice que es una normal con media en 165 y desviación estándar de 10. ¿No? Es lo que nos está diciendo el ejercicio. A partir de eso nos pide cuál es la probabilidad de que la estatura, ¿no? De que una persona elegida al azar mida más de 180. Yo estoy ahí preguntando cuál será la probabilidad de que x sea mayor a 180. ¿No? Con la probabilidad de que x sea mayor a 180. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Para la probabilidad de que x sea mayor a 180. Lo que yo debería hacer en este caso es, como esto está en términos de x, ¿no? Siempre que trabajamos con la distribución normal, tenemos que estandarizar. Esta x la debemos volver una zeta. Para eso es decudir a lo que habíamos puesto aquí arriba. Para volver esta x en una zeta, lo único que tengo que hacer es, a la x le resto la media y le divido entre su desviación estándar. Aquí exactamente en términos de la fórmula tengo que hacer eso. A la x... A la x yo le resto su media y le divido entre su desviación estándar. Y eso yo le debería hacer a ambos lados de mi... de mi formulita. Eso yo le debería hacer a ambos lados de mi fórmula. Al x le estoy restando su media y le estoy dividiendo entre su desviación estándar. En el otro lado, al 180, al 180, yo le debería restar su promedio. ¿Cuál era el promedio de esta distribución? 165. Le resto 165 y le divido entre su desviación estándar. Era 10. Lo único que estoy haciendo es el proceso de estandarización. x menos mu sobre sigma mayor a 180. 180 menos 165 dividido entre 10. Esto se convierte en qué? En la probabilidad de que zeta, ¿no? x menos mu sobre sigma ya se vuelve zeta. Es la variable que se distribuye en normal estándar. Esta es mayor a 180 menos 165 dividido entre 10. Eso ya lo puedo hacer en una calculadora por decir 180 menos 165. 15. 15 dividido entre 10. 1.5. 1.5. Ese sería el valor, ¿no? Necesitamos calcular la probabilidad de que zeta sea mayor a 1.5. La probabilidad de que zeta sea mayor a 1.5. Y en este punto ya tengo que recurrir a las tablas, ¿no? Una vez que ya tengo toda la información en función de la zeta, yo tengo que recurrir a las tablas de la normal o a las aplicaciones que hay, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Aquí lo voy a poner en términos de las áreas. Esta es la distribución normal estándar con media cero y sigma igual a u. Este es el comportamiento del zeta. ¿Qué me pide? La probabilidad de que zeta sea mayor a 1.5. El 1.5 está exactamente acá. Mira, al 1.5. Ahí está el 1.5. Y el área que me está pidiendo exactamente es este. A ver si lo puedo poner en un color más más fuerte. Ya. Bueno, no se ve. A ver si voy a tratar de moverlo este otro punto. el 1.5. A ver si lo voy a sacar acá. y esto lo voy a poner exactamente en 1.5. blanco. Ahí está. Yo quisiera conocer el área que está acá. El área que está acá. ¿No? Que sería... Este es el área que deja por debajo pero a mí me interesa el área que está aquí en blanco. Porque esta área de acá es la que marca cuál es la prioridad de que las personas... esa persona sea mayor a 1.80. ¿No? En centímetros. Es lo que marca eso. ¿No? Así que yo quiero encontrar ese valor. ¿No? Yo quiero encontrar ese valor. A 1.5. Digamos. Tal vez acá sea mejor. Estamos en una distribución cero. Una media de cero. una distribución estándar. Y aquí nos dice, ¿no? ¿Qué probabilidad quieres? ¿Una probabilidad mayor o una probabilidad menor? En este caso es una probabilidad menor o una probabilidad mayor, por ejemplo. No estamos en esta formulita. Probabilidad mayor. ¿Mayor a qué? A 1.5. Ahí está, por ejemplo. Esta área es la que nosotros queremos. La probabilidad de que esta sea... Esta es una normal estándar. Nosotros... Toda esta área de acá vale 1. Quisiéramos calcular exactamente cuánto vale este pedazo que se ha sombreado. Que es justamente el área de 1.5. Y eso nosotros lo construimos con una... Con una tabla de la distribución normal. Así que vámonos a la distribución normal para mirar un poco cómo se construye eso. Y... Con aplicaciones como esta esto es muy sencillo. Les voy a pasar al chat de acá. Ahí está. Les estoy poniendo en el chat. La aplicación es bien sencilla. Que funciona, ¿no? Cuando tenemos clases virtuales cuando tenemos acceso al internet y todo lo demás va a ser fácil usar esto. porque ya hay páginas que están enteramente dedicadas a esto. Como esta página por ejemplo. Ponemos la media, ponemos la distribución estándar, 0, 1, hacemos el cálculo. Nos está pidiendo la prioridad de que x sea mayor a 1.5. Y en esta misma paginita, ¿no? En base a eso ya podemos tener el área. ¿Cuál es el área de esta sombra? Aquí dice ¿Cuál es la prioridad de que x sea mayor a 1.5? Calcular. Y el valor había sido de 0.0668. Aquí ya directamente me está devolviendo el resultado. La probabilidad de que esto sea es igual a 0.0668. Utilizando esta página web, ¿no? Utilizando esta página web. Si yo pongo acá incluso los valores de mi pregunta, media 165 y 10. Media 165 y desviación de 10. Y aquí le pido ¿Cuál es la prioridad de que las personas sean mayor a 180? Debería llegar casi al mismo resultado. 0.0668. 0.0668. Exactamente lo mismo. Estas páginas ya están haciendo el proceso de estandarización por detrás, ¿no? No se lo muestra. Yo puedo directamente poner los parámetros de mi distribución normal. Su media, su desviación estándar, la probabilidad que yo estoy buscando y me lo va a calcular. ¿No? Me lo va a calcular. Esto es interesante cuando tenemos acceso a esto, ¿no? A estas tablitas o a estas aplicaciones web. Igual hay aplicaciones para celular que hacen esto, así que ahí es cuestión de entender lo que estamos buscando. en este caso es este pedazo de área, ¿no? ¿Cómo hacemos esto mismo pero utilizando la tabla que les he pasado? Con la aplicación es este valor, 0.0668. Lo voy a poner acá por recaso para tenerlo presente. ¿Cómo hacemos esto con la tablita? ¿Cómo hacemos esto con la tablita? Voy a abrir la tabla que les he pasado que es esta tabla de Z-Table que se llama, ¿no? Que es una tabla de la distribución Z que es normal. Y esta funciona de la siguiente forma, ¿no? Nos muestra, ¿no? Nos muestra el área de este tipo de curvas, ¿no? Para empezar son dos hojas. Esta primera hoja cubre la mitad de la curva, cubre hasta el 0.05, ¿no? Perdón, cubre hasta el 0, ¿no? Cubre hasta el 0. Como es una normal estándar, su centro está en el 0. Esta primera hoja cubre todo el área que llega hasta el 0. Y esta segunda hoja cubre toda el área que llega hasta el último valor, digamos, hasta el valor más largo de acá, ¿no? hasta ese valor. Ahí, por ejemplo, si recordamos de nuestra imagen de esta, por ejemplo, la distribución normal va desde menos 3, 3.25, negativo, si se va hasta los positivos, 3, 3.25, 3.5, más o menos, ¿no? En esos dos lados. Estos valores de acá, estos valores de acá, en nuestra tablita, son los que aparecen acá, ¿no? Justamente los zetas. Aquí está el menos 3.4, menos 3.3, menos 3.2, ¿no? Que hacen un poco la relación a estos valores, ¿no? Menos 3.4, menos 3.3, que deben ser los que de acá, ¿no? Estos, por ejemplo, justamente esta primera tabla está para los negativos, ¿no? Desde el menos 3.4 hasta el 0, por eso cubre esto hasta ahí, ¿no? Y aquí están los otros valores, desde el 0,0 hasta el 3.4. ¿Qué es lo que me bota esta tabla? Me bota el área que se encuentra por debajo de este valor z, el área que se encuentra por debajo de este valor z. En este caso, por ejemplo, yo podría imaginarme jugando con esto, digamos, ¿no? Jugando con esto que tengo acá, a ver, voy a mover un poco esto para que se vea todo, con esta A voy a jugar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo la A la pongo en el menos 2? O bueno, en el menos 1.25. Ahí está, en el menos 1.25. me dice que hasta el punto menos 1.25 el área es igual a 0.11, ¿no? Hasta el punto menos 1.25 el área es igual a 0.11. ¿Cómo llego a este resultado con la tabla? Tengo que buscar el punto menos 1.25, menos 1, aquí está el menos 1.25. Aquí está el menos 1.2. ¿Dónde busco el 5? En la columna. Esto lo voy a reducir un poquito. Un poquito más. Ahí, ¿no? Aquí está el menos 1.2. Este es el menos 1.21, 22, 23, 24, 25. Este de acá sería el, este cruce, ¿no? Del menos 1.2 con este 0.5 sería el menos 1.25, ¿no? Ese sería el valor de menos 1.25. Lo único que tengo que hacer ahora es ver la intersección, digamos, ¿no? Menos 1.2 y el 25 está exactamente acá. Este es, ¿no? Que está entre el menos 1.2 y el 0.05. Este es el equivalente al menos 1.25. Al menos 1.25. Entonces, este me está marcando la probabilidad de que los valores sean menores a menos 1.25. En este caso dice que esto es 0.11. En la tabla esto dice que es 0.1056, ¿no? Si esto lo redondeamos finalmente es 0.11, ¿no? Está bien, digamos. Capaz que en la tabla hay un valor más preciso, digamos, ¿no? En este caso sería 0.1056. 0.1056. Lo mismo va a suceder acá, digamos, ¿no? Si yo me voy subiendo hasta menos 0.28, por ejemplo, menos 0.28. Según este grafiquito dice esto vale 0.39 hasta el menos 0.28. ¿Cómo busco eso en esta tabla? Me voy al 0.2, aquí está el 0.2 y ahora tengo que encontrarlo con el 0.28. El 8 está acá. Entonces, ese valor debería ser exactamente este de acá. Menos 0.28. Y esa probabilidad según esto es 0.3897. 0.3897. Acá 0.39, ¿no? Claramente está redondeado. Claramente está redondeado. En este caso debería ser 0.3897. Utilizando la tablita. 0.3897. Entonces, esta tabla lo que nos está botando es el área que se acumula hasta ese valor del Z, ¿no? Hasta ese valor del Z. Esto nos bota, ¿no? El área acumulada hasta ese punto. Si yo quiero irme al otro lado, ¿no? Me voy a pasar esto al 0.75... 0.77, digamos. 0.77. Al 0.77... 0... Perdón. ¿Dónde estaba? 0.70... Ya, digamos. 0.78. Toda esta área es roja, ¿no? Toda esta área es roja. Para empezar, como ya me he pasado de la mitad, claramente esta área debería ser mayor a 0.5, ¿no? Porque todo este valor de acá abajo vale 0.5, ¿no? Todo esto, según esto, vale exactamente... A ver, me voy a poner un poquito más... Lo que sea más fácil, al 1, ¿no? En el 1, todo esto vale 0.84, dice. En el 1, todo esto vale 0.84, ¿no? Esto de acá no... No se fijan en este valor. No se fijan en este valor. Entonces, como esto vale 0.84, ¿cómo veo este valor en la tabla? Me voy al 1, que justamente está... Este muestra, la acumulación en esto. Aquí está el 1. El 1 sin decimales es este. 0.84, 13. 0.84, 13. El área hasta el valor de 1 vale 0.84, 13. Coincide con este, ¿no? De 0.84. Por lo que en la tabla tenemos más... Más decimales, ¿no? Así se usa la tabla. Entonces, es muy útil la tabla cuando nosotros tenemos valores, o es muy directo cuando nosotros tenemos valores que están por debajo de la curva, digamos, ¿no? Por debajo del punto Z, esta área. Que nuestro ejercicio en particular no es eso, ¿no? Nuestro ejercicio en particular dice la probabilidad de que Z sea mayor a 1.5. Este valor de acá no nos está pidiendo el área por... No nos está pidiendo el área que está por debajo del 1.5. El valor que nos está pidiendo justamente es este, ¿no? Es este valor el que está por encima y la tabla lo que nos devuelve es esto, ¿no? Lo que la tabla nos devuelve es este valor, ¿no? El valor el área que está por debajo. No nos devuelve la tabla el área que está por encima. Nos devuelve el área que está por debajo. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el área por debajo, no? Ahí el truco es bastante sencillo, ¿no? Porque la tabla siempre nos devuelve probabilidades menores de, ¿no? Menores de. Cuando yo tengo algo así, ¿no? Probabilidad Z mayor a 1.5. Lo que yo tengo que hacer es esto convertirlo, digamos, ¿no? Como hacer una especie de transformación. Como todo esto vale 1, ¿no? Como todo esto vale 1, y a mí me están pidiendo encontrar este valor de acá, no este valor de acá, y no este valor sombreado, sino este valor de acá que es el 1.5. ¿Cómo yo obtengo este valor? Al 1 le puedo restar este pedazo. Al 1 le puedo restar este pedazo. Entonces, para encontrar esto, lo único que podría hacer es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1.5. Para invertir este símbolo de desigualdad y ponerlo al otro lado, lo único que hago es esto, ¿no? la probabilidad de que Z sea mayor a 1.5 es equivalente a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1.5. Utilizo esto porque estas probabilidades de Z menor a 1.5, esas sí están en la tabla, ¿no? Esta sí la voy a poder encontrar en la tabla. Esta no está en la tabla porque la tabla son puro para valores menores de, ¿no? La probabilidad de que Z sea menor valor, la probabilidad de que el valor sea menor a 1 Z, ¿no? Siempre calcula áreas menores. Entonces, para utilizar la tabla tengo que hacer ese artificio, ¿ya? Porque siempre me devuelve las áreas menores, no me va a devolver esta área de acá, ¿no? No va a devolver esta área, ¿no? Por eso siempre tengo que calcular esta área. Entonces, lo que debería yo hacer ahora es, pues, despejar, digamos, ¿no? Así esto se convierte en lo siguiente, ¿no? Ya puedo resolver este ejercicio. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1.5. Eso sí va a estar acá en la tabla. Busco el 1.5. Aquí está, aquí está, por ejemplo, el 1.5. Sin más decimales. Sería este valor. 0.9332. ¿No? Aquí está con punto es 0, imagínese 0 punto, ¿no? 0.9332. 0.9332. Si esto yo lo opero, ¿no? Si esto es igual a 0.0668. Esto es exactamente igual a 0.0668. Y de esa manera llego con la tabla, ¿no? Al valor. Que es exactamente el mismo que habíamos encontrado con la aplicación esta, ¿no? Con esta, con esta paginita. una población de media igual a 1, desviación estándar de 0, ¿cuál la probabilidad de que x sea mayor a 1.5? Esto es lo que estábamos encontrando. Perdón, media 0, desviación estándar de 1, al revés. La probabilidad que sea mayor a 1.5, en esta paginita habían visto que esto era 0.068. Que es al mismo resultado que llego utilizando la tabla. Ahí, si ustedes prefieren para el examen, digamos, podrían utilizar aplicaciones como esta, si manejan la tabla es esto, ¿no? Si estuviéramos en clases presenciales ya es con sus tablas, pero como estamos en algo virtual, podrían utilizar fácilmente esta tabla, ¿no? O estas aplicaciones que hay. Ya con esto se simplifica harto, ¿no? Porque yo aquí mismo podría resolver el otro ejercicio, ¿no? El inciso B, digamos. Sería como menos de 150, ¿no? La probabilidad de que sea menos de 150. Esta va a ser más fácil. Estoy pidiendo la probabilidad de que B, o la probabilidad de que esta estatura sea menor a 150. Esto yo lo puedo hacer directamente en la aplicación, por ejemplo, en esta. Mi media es de 165, mi media es de cuánto? De 165, ¿no? Media es de 165, desdice el estándar de 10. Quiero calcular la probabilidad de que sea menor, ¿no? La probabilidad de que x sea menor a cuánto? Menor a 150. 150. Calcular, y está. Este es el área que está pidiendo el ejercicio. El área de que sea menor a 150. Calcular y el resultado es igual 0.0668. Igualito al anterior. Igualito al anterior. ¿Por qué es igualito? ¿No? ¿Por qué es igualito? Por el principio de simetría. ¿No? Por el principio de simetría. No se olviden que el centro está en 165. El centro está en 165. Como el centro está en 165. Como el centro está en 165. Esta área y esta área son exactamente iguales por el principio de simetría. Porque están a la misma distancia del centro. Si es 165 menos 15 da 150. 165 más 15 da 180. Estoy pidiendo exactamente la misma área pero en diferentes lados de la distribución. En este caso seguiremos con el 150. Ya sabemos por dónde va a salir. Va a salir 0.0668. Pero veremos ahora con la tabla que les he pasado. ¿Qué debería hacer acá? Estandarizar. Para estandarizar que es a la x la vuelvo una z y este 150 yo a este 150 le resto su promedio de 165. Y este promedio le divido entre la división estándar que es 10. El valor menos 1.5 menos 1.5 Y esto yo ya lo busco en la tabla. Este valor de menos 1.5 yo ya lo busco en la tabla. Voy a la tabla es negativo menos 1.5 Me voy a la tabla a los negativos los negativos están acá. Acá como este es menor como este es menor directamente puedo utilizar la tabla. Siempre y cuando sea ese valor menor puedo usar la tabla. Si es mayor tengo que hacer esta conversión. Si es mayor tengo que hacer esta conversión. Como es menor directamente busco en la tabla menos 1.5 Aquí está el menos 1.5 sin más decimales. Y el valor exactamente es este 0.668 Esto es 0.066 y está ¿no? Y está El otro inciso el inciso C eran entre 160 y 170 el inciso C que era entre 160 y 170 sería la probabilidad la probabilidad de que la estatura de esta X se encuentre entre 160 y 170 Esa es la probabilidad de la que está pidiendo Como son dos desigualdades La idea sigue siendo la misma Tengo que estandarizar A ver primero utilizaremos la tabla en este caso y después nos vamos a la aplicación Si utilizo primero la tabla tengo que estandarizar Es decir a cada uno de estos lados le tengo que restar su promedio y dividirla entre su desviación estándar 160 menos 165 esto dividido entre 10 menos 0.5 La probabilidad de menos 0.5 menos 0.5 menor a un Z menor a Ahora lo mismo el proceso de estandarización pero sobre 170 170 menos 165 dividido entre 10 0.5 Esto es 0.5 Este es el valor que ahora necesito encontrar en las tablas Este es el valor que necesito ahora encontrar en las tablas Son son dos valores son dos valores que en el fondo son me está pidiendo un área contenida en este caso sería algo como esta área contenida por decir entre 190 entre entre 145 lo voy a poner acá para que vean y 185 digamos es un valor entre dos puntos entre un punto y otro punto es lo que me está pidiendo el ejercicio en este caso los valores son distintos es 160 y 170 en la distribución normal estándar entre menos 0.5 y 0.5 como yo calculo esto como yo calculo esto tengo que calcular primero la probabilidad del más grande y restarle la probabilidad del más chiquitito en esta idea de acá primero debería calcular este espacio del 0.5 de acá todo este espacio que es menor al 0.5 y a ese espacio yo después quitarle el menos 0.5 primero calculo esta área roja después yo le quito después yo le quito todo este otro pedazo digamos todo este pedazo de acá esa es un poco la idea ¿no? entonces lo que yo debería hacer es como primero calculo la probabilidad de que z sea menor a 0.5 y a este resultado yo le voy a restar la probabilidad de que z sea menor a menos 0.5 cuando tengo estos dos resultados lo que tengo que hacer es como que dividirlo en dos probabilidades la probabilidad del más grande menos la probabilidad del más chiquitito menos 0.5 y estos valores ya los puedo buscar en las tablas la probabilidad de que z sea menor a 0.5 eso lo busco en la tabla 0.5 es positivo está acá 0.5 sin más decimales sería 0.6915 este primer valor sería 0.6915 este primer valor de acá a esto dice que tengo que restarle este otro pedazo z menos 0.5 me voy a los negativos aquí está el menos 0.5 sin más decimales sería este 30.85 0.3085 menos 0.3085 esto lo voy a voy a bajar acá abajo para que se vea mejor y esto ahora debería operar y el valor es de 0.383 0.383 este es el valor que estamos buscando 0.383 ¿qué sería ese resultado con la tabla digamos con la tabla si yo recurro a la aplicación esta aplicación media 165 decisión estándar de 10 esta probabilidad es la que quiero la probabilidad de que x se encuentre entre dos valores ¿entre qué valores? entre 160 y 170 calcular y esa probabilidad es de 0.3829 0.3829 0.383 en nuestro caso digamos es redondeando exactamente el mismo digamos pensando que es igual 0.383 si redondeamos a tres dígitos son exactamente lo mismo 0.383 0.383 entonces ahí depende mucho de ustedes si seguimos en lo virtual cuando vemos el examen de esta parte seguramente podrían usar la aplicación en la web y hacer mucho más rápido o si estamos en clases ya presenciales seguramente tendrán que usar la tablita digamos no la tabla como tal para usar la tabla para usar la tabla no aquí voy a poner no para usar la tabla o la tabla no la tabla la tabla calcula las probabilidades del tipo las probabilidades del tipo probabilidad de Z menor de que Z sea menor a un Z a cualquiera digamos la probabilidad de que Z sea menor a algún valor en particular a un Z 0 digamos lo puedo poner ahí esto es lo que calcula la tabla finalmente no probabilidades inferiores no con desigualdad esto es lo que calcula la tabla la probabilidad de que Z sea menor a un valor Z 0 no un valor que nosotros fijamos la probabilidad de que Z sea menor a 0 5 menor a menos 0 5 eso es lo que calcula la tabla esto normalmente en notación se lo escribe de esta forma fi de Z 0 fi de Z 0 a veces en los textos van a ver que esto aparece de esta forma fi de Z 0 fi de Z 0 este fi hace relación de que tenemos que buscar este valor en la tabla buscar el Z 0 en la tabla buscar el Z 0 en la tabla esto se los pongo porque ya cuando veamos el fi significa que tengo que buscar este valor en la tabla y este fi de Z 0 equivale a la probabilidad de que Z sea menor a Z 0 eso porque si nosotros vemos las otras probabilidades que hemos visto Z sea mayor a un a un Z 0 por ejemplo esta en esa notación de la fi sería 1 menos fi de Z 0 por ejemplo cuando tenemos este tipo de probabilidades lo que tenemos que hacer es calcular 1 menos el valor de tablas 1 menos el valor de tablas tenemos este tipo de probabilidad tenemos que convertirlo a esto 1 menos el valor de tablas o lo que acabamos de ver ahora la probabilidad de que Z se encuentre entre un Z 0 y un Z 1 digamos la probabilidad de que Z se encuentre entre un Z 0 y un Z 1 simplemente en términos de valores que tenemos que buscar en la tabla esto se resume en buscar el valor de la tabla de Z 1 y a ese valor restarle el valor de la tabla Z Z 0 ya el fi lo vamos a utilizar como buscar en la tabla este fi esta letra se llama fi entonces es buscar el valor de la tabla de Z 0 buscar el valor de la tabla de Z 0 buscar el valor de la tabla de Z 1 de Z 0 y estas son las relaciones Cuando es menor, basta con buscar este valor de z0 en esta forma. Cuando es z mayor a z0, tengo que hacerlo. Esta probabilidad se calcula como 1 menos phi de z0. O cuando es una probabilidad entre dos valores, si es una normal, entonces tengo que hacer phi del mayor menos el phi del menor. Phi de tablas, phi de tablas, en ambos casos. Eso es lo que debería hacer. Como un ejercicio para ustedes, como un ejercicio ya para ir terminando, para que vayan practicando hacia la clase del siguiente martes. Un ejercicio. Sea una población de estudiantes. Sea una población de estudiantes. Sea una población de estudiantes. En la materia de estadística, digamos. No estadística. No estadística. Donde el promedio de aprobación. Donde el promedio de notas, digamos. De notas de la evaluación. Donde el promedio de notas es, de notas final, es de 55 puntos. Digamos que tenemos la... Tenemos el comportamiento final de los estudiantes, de la materia de estadística. Y su promedio de notas final es de 55. De 55. Con una desviación, ¿no? Con una desviación... Con una desviación de... Por decir, 5. Con una desviación de 15 le pondríamos. Con una desviación de 15. Con una desviación de 15 puntos. Una nota final de 15 puntos. Y una desviación estándar de 15 puntos. Se toma a un estudiante al azar, ¿no? Se toma a un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Ahí, ¿no? Voy a pedir unas cuatro probabilidades. La probabilidad de que el estudiante, el estudiante repruebe. ¿Cuál es el estudiante? La probabilidad de que... ¿Cuál es la probabilidad? Que el estudiante, estudiante, pase la materia. Pase la materia. Sería como la probabilidad de que sea mayor a 50, digamos. La probabilidad de que sea mayor a 50. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante no pase la materia? Una probabilidad menor a 50. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante, no? Que el estudiante tenga una nota superior a 80, 80 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga una nota menor a 40? Y la probabilidad de que el estudiante tenga una nota entre 45 y 50, no está al borde, en el límite de aprobar, digamos, entre 45 y 50 y abajo. Todas estas probabilidades, pensando en esta distribución. Y una última. Si el curso... Si el curso... Tiene... 110 estudiantes. Si el curso tiene 110 estudiantes... Estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se estima que aprobaron, no? Que pasaron la materia. Que pasaron la materia. Así que tiene una nota mayor a 50, no? Si el curso tiene 110 estudiantes... ¿Cuántos estudiantes se estima que pasaron la materia? Eso. Eso va a quedar como un ejercicio para la siguiente clase. Lo voy a colgar en el Classroom en un momento más. No va a tener un puntaje específico, pero es más que todo para que practiquen. Si pueden preguntarle al auxiliar, igual pregúntenle. En la parte del examen va a tener una estructura más o menos parecida a esta, ¿no? Así que... Es lo importante. Y aprovechando esta fecha del examen... Deberíamos ir pensando que... Ya la siguiente semana vamos a terminar... Yo estimo estos últimos dos puntos, ¿no? Entre el martes y el siguiente jueves. Y el examen tal vez lo podríamos fijar para el jueves 19 de agosto. El próximo examen podríamos fijarlo para el jueves 19 de agosto, ¿no? Y así tener el 17, por si acaso, para hacer algunos repasos, algunas dudas, ¿no? Una sesión más de consultas. Ya para el examen el jueves 19, ¿no? No sé qué les parece si están de acuerdo. Que serían sobre estos dos temas de diseños estadísticos. Que son... Así va... Parte conceptual. Algunas cosas de... Bueno, más parte conceptual. Y en esta segunda parte que es ya más vinculada... Y ya estos procesos de probabilidad, ¿no? Que esta parte un poco la más fuerte, la de probabilidad es la más importante. Igual estas de estimaciones e intervalos de confianza que vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? ¿Qué opinan? De acuerdo. Entonces sería segundo parcial... El 19 de agosto. Terminamos esto. Es casi dedicarse todo el tiempo a su proyecto. Y... A aprender un software estadístico que lo vamos a ir viendo conmigo, ¿no? Después de esta clase. Después de este examen. Dedicarle más a su proyecto. Bueno, y prepararse los testes para el final también, ¿no? Nadie, ningún comentario. ¿Les parece bien el 19? Sí. Voy a pensar que sí. No hay contrapropuestas. Nada. Entonces quedaremos para el 19 de agosto en nuestro próximo parcial. Eventualmente, si por alguna razón nos falta tiempo, tal vez lo podemos poner para el 24, digamos, ¿no? Si nos faltara algún tiempo de avance o algo, ¿no? Pero provisionalmente para el 19 de agosto estaríamos teniendo nuestro segundo parcial. Ya. Entonces, terminamos acá y nos veríamos la siguiente semana. Sí, sí. Termino ahora la clase y voy a empezar a subirlo al YouTube, el video. Uy, lo veo. La anterior, por si acaso, todas las anteriores clases ya están igual en el YouTube, así que lo pueden ir revisando, igual los apuntes están actualizados. Nos vemos, entonces, cualquier cosa, igual me escriben nomás, sino a la telegrama. Sí, sí, adelante. En Classroom, sobre el proyecto, mi grupo había publicado, mi compañera Majo, no sé si le puede aceptar. A ver. Sí, queríamos, teníamos dudas sobre el proyecto y queríamos que nos guíe. Ya, ya, súper, qué bien que lo han subido. Lo voy a revisar y sobre lo que han publicado les voy a dar algunos comentarios, ¿ya? Ahí les voy a ir avisando. O si no, la siguiente clase igual al inicio les puedo dar algunas pautas. Pero, está bien, la idea es que vayan avanzando y sobre lo que me han mandado yo lo voy a comentar. Muchas gracias, licenciado. Ya, entonces, igual los otros grupos se pueden ir avanzando. La idea es que puedan hacer como que una especie de investigación sobre un tema que les interese y utilizar lo que hemos ido aprendiendo para ir poniendo gráficos, figuras, datos, tablas, ¿no? Lo que ustedes vean más útil para contar o mostrar lo que están desarrollando, ¿no? Ya, entonces, terminamos acá y nos vemos el día martes. Nos vemos. Chao a todos y todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.